Para mañana en el desafío The Boss tendremos la prueba de sentencia, premio y castigo. Los castigos van a estar bastante complicados, en especial uno que me llamó la atención y era el de quitarle el 100% del dinero al equipo que pierda, cosa que me parece bastante estricto, bastante extremista de parte del desafío de hacerle esto a los participantes en este punto de la competencia, que si se han ganado este dinero ha sido por algo, la verdad no me parece justo con algunos participantes, y menos porque hay participantes que ya salieron, sellaron cierto dinero y volvieron a reingresar y volvieron sin ese dinero, no me parece justo, pero bueno, así la competencia. Esta prueba se hará en el box de tierra, se ve a rapelo con un pie en la cabeza, alguien lo está pisando, acabó con una cara destrezado, parece que va a ser una prueba bastante difícil y obviamente tienen que darla toda, porque no solamente está el castigo, está el castigo sí, pero también está el próximo chaleco para una mujer que es bastante importante en este punto, por lo menos alfa, si pierde tendría ya dos mujeres sentenciadas, entonces es una prueba bastante importante en este punto de la competencia y también por el dinero.